Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Estudio en Casa. Hoy aprenderemos potencia de base fraccionaria y exponente negativo. Veamos una definición. Lo primero que debemos hacer es invertir la fracción. Luego se cambia el signo del exponente. Y después se elevan ambos, tanto el numerador como el denominador, al exponente. Veamos el ejemplo número 1. Tenemos 3 medios elevado a menos 3. Acá está nuestra base fraccionaria y nuestro exponente negativo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es invertir la fracción. De 3 medios pasa a ser 2 tercios. Luego el exponente que era menos 3, ahora queda como 3 positivo. Después de eso, tanto el numerador como el denominador quedarán elevados al exponente 3. Por lo tanto nos quedará 2 elevado a 3 y 3 elevado a 3. Luego resolvemos. El 2 se repetirá 3 veces y el 3 también se repetirá 3 veces mediante multiplicaciones. Luego resolvemos. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. Veamos el ejemplo número 2. Tenemos 4 quintos elevado a menos 2. Lo primero que hacemos es invertir la fracción. De 4 quintos pasa a ser 5 cuartos y el exponente que estaba negativo pasa a ser positivo. Luego tanto el numerador como el denominador deberán quedar elevados al 2. 5 elevado a 2 y 4 elevado a 2. La base debe repetirse 2 veces, 5 por 5 y la base acá también se repite 2 veces, 4 por 4. Luego 5 por 5 es 25 y 4 por 4 es 16. Bueno amigos, eso es todo. Los esperamos en un nuevo video de Estudio en Casa. ¡Suscríbete al canal!